Hola que tal señores, espero que estén muy pero muy bien, le acabo de pegar a mi micrófono pero no importa Resulta que el día de hoy aparecieron lo que son los nuevos parches de la actualización de Apex Legends Y por lo que me están mandando en mensajes ustedes, significa que acaban de cambiar todo Apex Legends Que todas las leyendas recibieron un cambio completamente Y vamos a leer todos esos parches porque tenemos que saber todo lo que se viene para este nuevo evento O sea, mañana va a haber un cambio increíble Primero canal dice Last Reaction Collection Event Dice, estamos trayendo un gran nivel de cambios emocionantes del juego junto con el evento de colección Tesoros Perdidos Además del evento, haremos una serie de ajustes a varias habilidades en las armas de leyendas Obten toda la información aquí para que estés completamente preparado cuando llegues Ok, luego viene lo de Armet and Dejurus, que eso ya sabemos que es armados y peligrosos Que es cosa sniper y escopetas Y vas a traer un nuevo, eso ya lo dijimos en el video que trajimos del crossplay Necesitas reaparecer sobre la marcha, usa las nuevas balizas de reapareción en móvil En el juego, estas balizas de reapareción van a estar en nuestro inventario Y van a ser parte del juego del evento de armados y peligrosos No van a estar en el Apex normal Secretos está tomando el resonado y proporcionando un reconocimiento a Kings Canyon Situado en el sureste del mapa, bajo repulsor Se encuentra Cryptos.MapsRoom, así se llama Usa esta tecnología para obtener la ubicación de todas las leyendas en el mapa Y revisa las pantallas esparcidas por la habitación para ver cuántos cuadrones enemigos están cerca Bro, es como una cámara de vigilancia, es como una cámara de vigilancia Está brutal, vas a poder ver todo lo que está en el mapa Todas las leyendas, dónde están, en qué parte están Pero eso puede servir bastante para saber ubicación y para competitivo Para competitivo puede ser un cambio bastante, bastante bueno La reliquia de Mirage, que ya lo habíamos visto Perfecto El update de las leyendas Al parecer son bastantes notitas Así que vamos a tomarnos, vamos a hacerlo un poquito rápido Lifeline pasiva Ahora revive de combate, reemplaza a Medic de combate Dice, despliega a Doc, o sea tu dron, para revivir a tus compañeros de equipo El Doc desplegará un escudo y revivirá al compañero de equipo de Lifeline Dejando a Lifeline libre para detener o revivir a otra persona O sea, Lifeline va a poder revivir a uno El dron va a poder revivir a otro Pero creo que no vas a poder revivir rápido Esto reemplaza completamente la vieja pasiva Lifeline Incluyendo la sanación rápida Ok, reemplaza la antigua pasiva de Lifeline Que era revivir rápido Y no sé si la sanación rápida se refiera a cuando ella se cura O sea que ella no va a poder curarse rápido No sé si significa eso Eso es un cambio bastante, bastante fuerte para Lifeline, la verdad Dice, táctico Ahora el tiempo de reutilización de táctico en línea de vida es de 45 segundos en vez de 60 Ok, acaban de bajar el tiempo para activar el dron El último hizo el ataque El paquete de cuidado de Lifeline ahora contiene más artículos Paquete de cuidado contendrá tres veces más pequeños objetos de curación Cuando decide engendrar pequeños objetos de curación Paquete de cuidado contendrá dos veces más accesorios Cuando decida generar archivos adjuntos Ok, si te decide dar objetos de curación te va a dar más Si decide darte artículos para armas como miras y ese tipo de cosas te va a dar más Octano, dice Octane Táctico, tras la activación Steam eliminará los efectos que deterioran el movimiento La velocidad de sprint de Steam se incrementa en un 10% Bro, va a correr 10% más rápido Último, la última Ahora los jugadores pueden saltar dos veces en el aire después de usar la plataforma de lanzamiento de Octane Los jugadores pueden cambiar de dirección fácilmente desde el salto doble Bro, eso está brutal Un double jump en el Octane Y aparte puedes cambiar el movimiento cuando estás en el salto Esto del doble salto ya lo habían dicho alguna vez Lo habían como sugerido ciertas personas que se encargan de hacer como sugerencias para respawn Y veo que lo están tomando en cuenta Revenant Táctico Ahora cancelará Ahora Pathfinder mid Grapple Intento de caminata a la mitad de fase Antes de que se active el paseo de fase No entiendo Ahora, ah, cancelará el Grapple de Pathfinder O sea, cuando ya lo lanzó lo va a cancelar Y va a cancelar La fase de Great la va a cancelar O sea, antes de que se activa O sea, si la está activando y le tiras la táctica Se desactiva Ahora evitará Revanso camuflado Activación del control de señuelos de Mirage Revive a Lifeline en Combat Revive Ok, va a cancelar la nueva habilidad de Lifeline Va a cancelar a Mirage cuando controla el Decoy Y a Mirage cuando está camuflado reviviendo Ya sea en baliza de reanimación O ya sea reviviendo la leyenda La Ultimate Alcance eliminado en el Totem de la Muerte Ok, ya no hay alcance Vas a poder correr lo que tú quieras con el Totem de la Muerte Está brutal eso, está brutal Crypto Táctico Implementación de hack Crypto Drone Ahora toma 1.5 segundos de 2.5 segundos Ok, utilizar el Drone Último El IMPO desactivará los pylons de Watson Ahora los pylons de Watson igual los va a romper Pero está brutal Lo va Táctico Lo va Táctico El mejor amigo de ladrón ya no será interceptado por el pylon de intercepción de Watson Ok, cuando tires lo que es el brazalete Watson ya no lo va a regresar Se acuerdan que eso lo había salido yo Lo había sacado en videos Que era como tipsitos Ya Watson no lo va a regresar Último Black Market Boutique Ahora solo recogerá una pila de munición En lugar de una pila más la cantidad que se requiera para llenar cualquier pila parcial que tenías en tu inventario Ok, está un poquito nerfeado Ahora los aceleradores definitivos otorgan un 20% de carga de ulti en vez de un 17.5 Ok, ok, ok Vieron un poquito más los aceleradores para que pueda tener la ulti más tiempo Y ahora el Black Market normalmente como tomabas algunas pilas o algunas jeringas Te jalaba todas las que necesitabas para llenar tu inventario, tu slot de 4 Ahora solamente va a tomar uno Espejismo ¿Quién es Espejismo? Táctico Ahora puedes mantener, pulsar el botón táctico y soltar los señuelos Ah, mira Puedes soltar los señuelos del control automático Señuelos ahora dirá líneas cuando se disparan Ok, ahora los señuelos van a hablar Ahora puedes mantener, pulsar el botón táctico y soltar a los señuelos de control automático Ok, ahora vas a poder mantener el botón para controlarlo Y luego los sueltas para que dejar de controlarlo Pasiva Cuando se ocultan los emisores de Hollow Mirage Serán visibles para que los jugadores que estén a menos de 5 metros de distancia Cuando se oculta, o sea, cuando el Mirage es derribado, ¿no? Skydive Ahora creará señuelos para todo el escuadrón cuando siga Ah Cuando estés volando, ahora Mirage va a sacar señuelos para todos Ahora todos van a ser señuelos Van a tener un señuelo para que la gente piense que van a escuadrarnos hacia otros lados Ok, durísimo Gibraltar, sanación rápida Otorgada dentro del escudo de la cúpula Ralentiza a 25% más rápido De 25% más rápido a 15% más rápido Ok, está bien Está bien Está nerfeadito un poco Caustica Los enemigos pueden cancelar el cañón de Caustic disparándole antes de que esté completamente inflado Ah, o a la bomba Cuando pones la bomba, antes de que se infle por completo puedes desactivarla Muy bien Watson La invención de estos cambios es crear aberturas donde los enemigos puedan romper posiciones de Watson Todavía es posible que los jugadores de Watson mantengan una posición con un trofeo indefinidamente Pero eso debería tener el costo de usar aceleradores finales Los pailones de Watson ahora duran 90 segundos solamente Watson ahora puede tener hasta 3 pailones a la vez Watson puede apilar 2 aceleradores definitivos por ranura de inventario Este cambio está brutal para el competitivo Este cambio está brutal para el competitivo Cuando los pailones antes eran infinitos solo duran 90 segundos 90 segundos Y que si se te rompe puedes poner 3 otra vez Pero solo te duran 90 segundos el pailón Pones uno, se te rompe, pones otro, se te rompe, pones otro, se te rompe 90 segundos está bien porque las rotaciones no duran tanto Con 2 pailones que tengas está bien Eso no está tan mal Lo bueno es que ahora puedes apilar 2 aceleradores de definitivos por ranura Antes podías solo llevar 1 Ahora puedes llevar 2 Cada espacio vas a poder llevar 2 Te puedes llevar 6 y solo ocupas 3 espacios Está super bien Espectros Dice, este es great Aumentar el tiempo de reutilización del táctico de los espectros Ha demostrado ser ineficaz para frenar su tasa de victorias Y tasa de muertes extremadamente alta Estos cambios están destinados a incentivar a los jugadores espectros De usar fase walk como una carta de salir de la cárcel gratis Y moverla más de una habilidad de posicionamiento y exploración Paseo de fase Ahora la caminata de la fase tarda 1.25 segundos en habilitarse En lugar de 0.4 segundos Durante este tiempo los espectros recibieron un movimiento lento de 20% Eso no lo entiendo O sea, las great van a recibir un movimiento lento de 20% al activar la fase Antes tardaba... No entiendo esto, no entiendo esto Esto no afecta al face walk al colocar un portal en fase Mientras esté en face walk Great ahora recibe un aumento de velocidad Movimiento de 30% O sea, cuando esté con el portal corriendo Mientras estás en caminata de fase Los espectros ahora pueden ver a otros jugadores Mientras están en el vacío Eso está cool Eso está muy cool Ahora la caminata de fase dura 4 segundos Desde 3 Antes 3 Ahora 4 Ok Ahora el tiempo de reutilización de caminata De fase ha bajado de 25 Desde 35 segundos Ahora el tiempo de reutilización de caminata de fase ha bajado de 25 Hasta 35 segundos O sea, es el face walk El face Túnel abajo Antes eran 35 segundos para entrar a fase Eso son 25 Túnel de fase Se ha reducido la distancia para la locación de un portal A un 25% Ok, ahora Ok, eso está Son cambios muy canijos para la great Son cambios muy canijos para la great Sí Cambios muy canijos Ahora te vas a tener Va a ser como un path find Te vas a tener que usar la habilidad En el momento adecuado Porque si no estás jodido Tirolinas Se aplicará un tiempo de reutilización Para volver a agarrar ziplines sin tocar el suelo Ok No vas a poder quedarte en el zipline siempre Para poder utilizar un zipline Tienes que tocar el suelo cierto tiempo Y luego poder utilizarlo Ok El tiempo de reutilización aumentará cada vez Que un jugador se desconecte Y vuelva a agarrar la tirolina Ok El tiempo de reutilización se establecerá Cuando el jugador toque el suelo Ok Esto Ahora cuando se ponían el zipline a lo largo Para estar brincando Digamos cuando estaba cerrada la zona Ahora no vas a poder hacerlo Tanto tiempo Porque cuando sueltas la tirolina Vas a dejar de O sea, cuando sueltas la tirolina Automáticamente Se va Ya no vas a poder tomarlo otra vez Porque tienes que esperar cierto tiempo Entonces cuando esquivabas Las balas moviéndote la tirolina Ya no funciona Habbo rifle Se ha aumentado considerablemente El retroceso horizontal En los disparos iniciales de una ráfaga Se ha reducido el tamaño del calador De 32 a 28 Estaba nerfeada Sentinel Tiempo de recámara De 1.75 A 1.6 Bien Duración de la energía De 90 a 120 Perfecto Ahora los compañeros de equipo Pueden hacer ping A una trampa caustica amistosa Ok Nueva barra de estado Para cuando los usuarios Estén en formular En el formulario de sombra De Revenant Ok Me imagino que va a cambiar La barra de tu estado De tu tiempo de sombra O de la vida que te queda Los tiempos de rotación del mapa Ahora estarán incluidos Están incluso Entre King's Canyon Y War's Edge Ok Ok Es los tiempos en que cambian los mapas Se arreglan los fixes Los bugs Eh Eh Son los bugs Todos los bugs Que se arreglan Que esto en si Eh De cierta manera No nos importa Que pienso acerca de todo esto Para mi Para mi canal Que Apex Legends Eh Se enfoca mas en la jugabilidad En mejorar Y en jugar partidas competitivas Siento que esta increíble Todos estos cambios Porque va a hacer que todas las personas Primero que nada Cambien de leyendas un poco Para que Sea un poco mas divertido Jugar con mas leyendas Segundo El juego Va a tener nuevas autorizaciones Y lo hace mas fresco Eh No hay ningún Battle Royale Que te cambie Todo asi Que las leyendas tengan tantos cambios No hay No existe un Battle Royale Que sea de esta forma Y esto creo que Deberíamos eh Aplaudirlo Porque estos cambios Toman bastante tiempo Y lo estan haciendo A mitad de temporada Ni siquiera a final de temporada Y esto es para que Sea un poco mas Eh Equitativo Esa es la palabra equitativo Para todos Quiero que pienses Quiero que me dejes aqui En los comentarios Que es lo que pienses Acerca de todos estos Eh Todos estos cambios Para mi son buenos Porque mientras Mas cosas nuevas existan Mas cosas tenemos que mejorar Y mas cosas debemos aprender a jugar Y eso significa que Todos tenemos la posibilidad de mejorar Y vuelve el juego fresco Y eso me gusta Me gusta bastante Entonces Dejame aqui en los comentarios Que es lo que piensas Sobre todo esto Si te gusto Si no te gusto Y pues nada Yo estoy cheto Cuídense mucho Y nos vemos en stream En unos cuantos minutos Bye